La tarea de la semana, por supuesto, que hoy te vamos a invitar a que aproveches estos días de calor y quizás si no has ido a la playa o a la alberca, ahora vayas a un baño turco. Sé que no son tan comunes como en algunas otras ciudades, pero por supuesto que también los hay y aquí es una parte de compartir, de complicidad y de, por supuesto, encontrar las mejores formas de poder disfrutarse. No necesariamente en todos los lugares habrá la posibilidad de tener un encuentro coital. Tenemos que tener precaución de cuántas personas pudieran estarnos observando y, bueno, sobre todo si las otras personas no quieren participar observando. Pero por supuesto que hay muchas formas que puedes encontrar de por ahí, algún lugar, algún espacio donde puedas compartir con tu pareja y también lo que siempre te hemos platicado. Este tipo de experiencias pueden servir para que empieces a aprender motores y que, bueno, ya después en algún lugar donde puedas darte riendas vuelta a todas las actividades y las prácticas que ustedes quieran hacer, las hagan con mayor placer. Y, bueno, es que siempre es divertido encontrar formas de empezar a aprender motores en algunos otros lugares y, sobre todo, esta parte de la complicidad, que es algo que hemos platicado que es importante sostener en la relación de pareja. Así es. Definitivamente ese tipo de actividades crean vínculos con tu pareja, crean más acercamiento, esa complicidad, esas cosas que tú y tu pareja nada más saben que les gusta y que disfrutan hacer. Yo creo que es importantísimo tener esa parte también siempre viva, ¿no? Y aquí la única recomendación es que ten cuidado de no abusar del calor porque ya sabes que la deshidratación te puede llevar a situaciones donde, bueno, se te baje la presión, puedas tener incluso algún desmayo o alguna consecuencia de salud. Entonces, bueno, siempre es importante mantenerse hidratado, tener la precaución de las personas que puedan estar alrededor y, por supuesto, crear los lugares, crear el momento correcto. Siempre es una actividad divertida en pareja. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!